La Dama Escarlata La Dama Escarlata presenta a continuación la siguiente historia de una mujer llamada Madame Lavoisin, con el siguiente título, Las Misas Negras de Madame Lavoisin. Las famosas misas negras de Catherine Montboisin, más conocida como la Boisin, empezaron en 1666 y no se detuvieron hasta 1679. Desde muy joven se dedicó a la práctica del ocultismo, principalmente a distintos métodos de adivinación, hasta que contrajo matrimonio con Antoine Montboisin, un ambicioso joyero parisino. A partir de entonces se convirtió en la bruja más conocida de París. La Boisin adquirió una vieja casa abandonada en la calle Belgaard, justo cuando su nombre comenzaba a mencionarse entre la clase alta. Incluso la corte de Francia recurrió a ella en más de una oportunidad, sobre todo para aprovechar sus dotes de pitoniza y fabricante de venenos. Años después, durante el proceso judicial que la sentenció, Lavoisin reconoció que había instalado un horno en la casa de la calle Belgaard, en el que hacía incinerar casi todos los restos de sus ritos abominables. Ningún historiador se ha puesto de acuerdo en la cifra, pero se estima que Lavoisin incineró al menos 2000 cuerpos, en su mayoría, fruto de los embarazos interrumpidos, que realizaba periódicamente. Con ellos sostienen varios testimonios ofrecidos a la corte. Se preparaban extraños ungüentos y filtros amorosos, cuando no elixiré diabólicos que eran liberados durante los ritos. El escándalo de Lavoisin se esparció rápido y salpicó a muchas personalidades influyentes de la vida social y religiosa de París. Si ir más lejos, una de las clientes más importantes de Lavoisin fue Madame de Montespan, amante oficial de Luis XIV, en cuya corte colaboraría con la preparación de distintos venenos. Se dijo que Lavoisin recurría a sacerdotes católicos para que oficien sus misas negras, servicio que era pagado generosamente. Entre ellos se encontraba el abad Gubour y el abad Guinard, y un joven parroco de Burgues. Se llegó a hablar también del abad Bartolomé Lemeinan, de la iglesia de San Eustaquio, quien al menos habría degollado a dos niños. Lavoisin levantó un altar en su jardín, protegido por frondosos árboles. Adornó el macabro santuario con seda negra, tabernáculos, sirios y cruces. Allí se realizaba un ritual que fue minuciosamente descrito ante las autoridades. El procedimiento era el siguiente. La mujer que oficiaba el primer tramo de la misa, normalmente una gran señora de la aristocracia, debía estirarse sobre el altar, desnuda, con los brazos en cruz, y sosteniendo un sirio negro en cada mano. El abad Gubour, quien realizó la mayoría de estas misas negras, extendía entonces sus utensilios sobre el vientre de la mujer, y colocaba un cáliz encima. Acto segundo, se llenaba los labios con su piel, la besaba impúdicamente, e invocaba a Satanás con encantamientos blasfemos. A continuación citamos un fragmento de las actas procesales, proporcionado por un testigo todavía conmocionado. Terminadas ciertas operaciones blasfemas, Gubour se despojó de su manto, y apareció vestido con los hábitos del culto, al que iba a profanar una vez más. La boicina lo miraba en silencio, con marcada impaciencia. Al fin entró una joven llevando en brazos a una criatura. Al mismo tiempo, la boicina quitó el manto de terciopelo que llevaba sobre los hombros. Desató el cinturón dorado, que ceñía los velos casi transparentes con los que iba vestida. Debajo estaba completamente desnuda. Sin pronunciar palabra, la dama se tendió sobre el sacrílego altar. Con mano experta, el abad le acarició los cabellos, que caían como un manantial negro. Luego, entre los opulentos senos, temblorosos por una anhelada voluptuosidad, Gubour colocó la copa de plata, y sobre el vientre depositó un crucifijo. El abad se arrodilló con las manos juntas, cerca del cuerpo desnudo y palpitante, mientras en silencio invocaba a las potencias infernales. Cuando el sacerdote se incorporó, tomó en sus manos una de las hostias negras. La alzó a la luz temblorosa de los sirios, mientras su mano acariciaba desvergonzadamente los pechos de la boicina, de cuya boca se escapaban algunos gemidos de placer. La mayor de las profanaciones fue realizada utilizando las partes íntimas de la boicina, como receptáculo de la hostia negra. Luego el sacerdote se arrodilló y bebió del cuerpo y de la sangre de Satán, mezclados con los sudores del éxtasis, mientras la boicina aprisionaba su cabeza entre las piernas, pronunciando unos gemidos inhumanos, que en el silencio de la noche sonaban como una letanía tenebrosa, como un arco de carne palpitante. El cuerpo de la boicina se contorsionó. Rosando con las caderas, el altar profanó, mientras suplicaba a gritos que el sacerdote la hiciera suya. El sacerdote se balanzó sobre el cuerpo de la cortesana, estremecido de placer. Una vez que hubo satisfecho los apetitos de la boicina, Kibor alzó los brazos hacia las estrellas y dijo, Este rito infame se repitió una y otra vez a lo largo de los años. Cuando la ceremonia concluía, la boicina, presa de un paroxismo satánico, solía untar su sexo con el fruto de sus espantosos crémiles. Las mesas negras de la boicina terminaron durante la noche del 22 de julio de 1680, cuando fue quemada viva por la santa inquisición, Squidward, en una de sus visiones, afirma haber visto cómo el alma de la boicina descendía a los infiernos atormentada por los aullidos de los niños sacrificados. Y aquí finalizamos. Espero que les haya agradado. La dama Escarlata se despide. No olviden darle pulgar arriba y suscribirse a mi canal.